Hace exactamente una década atrás, la compañía Teatro Huevo estrenó su obra denominada Niña de Viento a Tierra, idea original de su directora Sol Insun Zavarra, y que precisamente tuvo su origen en la región de Aysén, más concretamente en la comuna de Lago Verde. Pese a los años, sus impulsores han visto cómo su temática sigue manteniendo plena vigencia en la actualidad, como lo son el autoconocimiento y el trabajo para apoderarse de habilidades para la vida. Y por lo mismo es que decidieron remontarla con su elenco original. Esta obra que se llama Niña de Viento a Tierra es un remontaje del año 2014, anterior a la compañía de Teatro Huevo propiamente tal, se creó en la ciudad de Valparaíso, en ese lugar, y ahora la remontamos, viendo que las temáticas siguen siendo contingentes, que tienen relación con la autoestima, con la valoración de sí mismo, temas bien existenciales. Y ahora vino de vuelta con Teatro Huevo en el marco de un proyecto financiado por el gobierno regional de Aysén, a través de FNDR, en el cual fuimos a la escuela a hacer talleres como formativo, experienciales, pero para trabajar temas de autoestima, de identidades. El trabajo, eso sí, se viene gestando hace algunas semanas atrás, experiencia que los llevó por diversos puntos de la región de Aysén, tanto urbanos como rurales, a fin de acercar la cultura y sus distintas expresiones a grandes y chicos, que no están acostumbrados a ver teatro en sus territorios. Estuvo bien bonito porque estuvimos yendo a varias escuelas rurales también, urbanas, y la recepción fue bien bonita, bien intensa también, porque nos damos cuenta que es súper necesario poder poner estos temas dentro de la escuela, preguntarnos respecto a quiénes somos y quiénes queremos ser. Además de los talleres, que también fueron vistos en Coyhaique, culminaron con dos sesiones abiertas a la comunidad, donde la citada obra pudo ser vista en vivo y en directo. Estos talleres están orientados 100% a estudiantes, como les decía, de la comunidad rural y urbana de la comuna de Coyhaique, y luego además también realizamos dos funciones abiertas, también terminamos la experiencia con la obra de teatro, con conversatorios, entonces estuvo bien interesante porque fue un camino más largo y nos ha permitido como profundizar con los públicos, que es súper necesario. Así que también repetimos los grupos como para ir aportando un poquito con la formación de audiencia. A fin de asegurar la presencia de los escolares, la compañía fue apoyada desde el Servicio Local de Educación Pública, con el traslado de los alumnos hasta el Centro Cultural de Coyhaique, donde se montó el escenario para el reestreno de Niña de Viento a Tierra. Sí, claro, bueno, en esta figura el público viene acá al Centro Cultural a vivir la experiencia dentro acá del auditorio, el traslado a estudiantes siempre ha sido un desafío, pero contamos igual con el apoyo del ESLE, pero de todas maneras faltan ahí más recursos para que puedan seguir veniendo estudiantes, ya que los proyectos no dan, pero la movilidad, que puedan venir acá al Centro Cultural, entrar a una sala de teatro también es súper importante para que participen y podamos traer también a las comunidades también de la ruralidad, que son muy importantes. La obra de 45 minutos de duración y que es apta para niños y niñas de 7 años en adelante, cuenta con las actuaciones de Rosario Farías Castillo, Sara Secheto Schmidlin, todo bajo la dirección de Sol Insunza Barra. La obra de 45 minutos de duración y que es muy importante para que participen